El concurso promovido desde el MINED con el apoyo del UNFPA tiene por objetivo crear conciencia en los niños y adolescentes sobre la importancia de crear un proyecto de vida, una manera de prevenir el embarazo a temprana edad. Consistía realmente en que cada niño y niña escribiera o trabajara una pintura donde se promovieran valores en cuanto a la prevención del embarazo en adolescente, pero también la prevención de la violencia dentro de una campaña que tenemos establecida que ser madre no es cosa de niñas. Los niños que participaron plasmaron en papel como quieren su futuro y el ofreno a la ambición que implica el embarazo en la adolescencia en sus comunidades. Mi dibujo es proyecto de vida, entonces me inspiré en mí y las visiones que tengo para mi futuro. Todo lo que está hecho en ese dibujo son las cosas que yo quiero para mi vida. Me siento muy contento, muy bonita la experiencia, algo que nunca se había visto, que tomaran en cuenta las diferentes comunidades y municipios y pienso que es algo muy importante para promover el arte. Desde el UNFPA se reconoce también el talento de los estudiantes y la importancia de llegar hasta cada uno de ellos con esta campaña. Una parte de una campaña de comunicación para que las niñas tomen conciencia de que hay otras opciones que embarazarse temprano, no solamente las niñas, pero las comunidades. Se premiaron a los dos primeros lugares por categorías y dos menciones especiales. Entre los premios destacaban equipos tecnológicos que aportarán a la educación de los jóvenes. Héctor Calero, TV Noticias.